Bate contra Rey Misterio hoy en Monday Night Raw y ha sorprendido el mundo del wrestling. Dominic y Liv Morgan, señores, los dos tortolitos, la telenovela de Televisa, acaba de empezar, damas y caballeros, un momento histórico hoy en Monday Night Raw. Ver como Dominic fue atrapado en las piernas de Liv Morgan, ha creado mucho morbo, ha creado mucha conversación en el internet, mucha gente está cuestionando, ¿será que estos dos están enamorados o tienen una relación en la vida real? Muchas personas han cuestionado la relación de trabajo entre Liv Morgan y Dominic Misterio. Mucha gente ha estado muy encantado con esta querida telenovela que Triple H no ha puesto. Señores, ¿qué te opina de esta telenovela? ¿Estás de acuerdo con el amor que hay entre Liv Morgan y Dominic Misterio? Ver como ellos se abrazan durante los Monday Night Raw, se dieron su besito hace unas semanas atrás. Cada día, cada semana vemos cosas nuevas entre estos dos tortolitos. Vamos a ver en detalle que fue lo que pasó en el combate de Dominic Misterio vs Rey Misterio hoy en Monday Night Raw, donde al final del combate Rey Misterio logró llevarse la victoria. Hoy, sorprendiendo el mundo del wrestling, el papá Rey Misterio se lleva la victoria y sorprende a todo el mundo. Logró llevarse la victoria. Esto fue un momento icónico para Rey Misterio, porque esto fue como una revancha de Wrestlemania. Como todo el mundo sabe, en Wrestlemania Dominic se enfrentó a Rey Misterio hace un tiempo atrás y esto fue con un pequeño rematch de lo que sucedió en Wrestlemania. No olvide aprender tu like, señores. Estamos en vivo en directo, señores, por YouTube. Comparte este link, deja tu like. Vamos a tener materia. ¿Qué pasó con los tortolitos hoy, Dominic y Liv Morgan? Vamos allá. Comenta y suscríbete. Comenta y suscríbete. Ok, señores. En Monday Night Raw, señores, hoy, un combate de Rey Misterio contra Dominic Misterio. Ese fue el combate que fue hoy. Al final, Rey Misterio se llevó la victoria gracias a que Liv Morgan le costó, le costó la lucha a Dominic Misterio. Sí, lo escucharon bien. Vamos a mostrar en detalle cómo pasó todo ahora mismo esta noche, señores. Comparte tu like, activa la campana. No olvides de suscribir, señores. Señor, revancha de Wrestlemania 39. Yes, sir. Revancha de Wrestlemania 39. Dominic vs Rey Misterio. Dominic empezó dominando la lucha, mientras que Dominic estaba en el esquinero. Después apareció Liv Morgan a meter sus narices, a meter sus nalgas. Apareció Liv y como todo el mundo sabe, Liv vino con una agenda. Liv llegó con una agenda, damas y caballeros. Liv Morgan llegó con una agenda para ayudar a su novio, para ayudar a su marido. Y Liv Morgan vino a distraer un poquito a Rey Misterio. Después Dominic logró poner en apuros a Rey. Y justamente cuando le iban a hacer la llave 619 a Dominic, a Liv Morgan lo jaló. Liv dijo no, 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 no jaló. Liv Morgan jaló a Dominic para que evitara la llave 619. Gracias a Dios que ya hizo eso. Y Dominic fue salvado por este momento. Después Rey Misterio sin querer empujó a, sin querer queriendo empujó a Dominic arriba de Liv Morgan. A Rey le pegó una, cuando básicamente Dominic estaba parado en las sogas y el rey de un empujoncito y cayó arriba de Liv Morgan. Y tuvieron un momento sabroso, triple H agentando a la gente. Esta telenovela señora agarra giro hoy en Monday Night Raw. Agarra giro. Y vimos como los tortolitos comienzan a abrazarse, se ven las caras, se acarician. Y, y está, esto, esto está, esto está muy, 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 muy interesante. A ver como Dominic y Liv Morgan, los dos tranquilitos, enamorados, acariciados. Y justamente apareció Selena Vega a separarlos a ellos dos. Y también Selena Vega vino y atacó a Liv Morgan. Esta como es Selena, Selena vino a atacar a Liv. Se dieron las chicas duros. Y señores, justamente cuando Dominic estaba en la tercera cuerda para hacer una plancha, a Liv Morgan estaba teniendo la mano en la soga. Y Selena empujó a Liv de la soga y Dominic se cayó en sus partes, cayó en el equinero y cayó en sus bolas. Rey Mysterio hizo la movida 619 y Rey Mysterio fue el ganador hoy en Monday Night Raw. Así como tú lo acabas de escuchar, ha sido bonito, ha sido bonito. Solo olvides de prender tu like, activar la campana, que es tu espina de este Monday Night Raw. Un momento muy tierno, sabroso, cariñoso. Gracias a Triple Novelas por darnos este tremendo Monday Night Raw. Y señores, vamos a seguir, señores, brincando a la siguiente parte del show. Hay muchas cosas que están pasando. Vamos a brincar a la siguiente parte. Vamos a brincar, señores, al momento, al inicio. Salud, amigos Main Event de uso desde México. Salud para Juan Camilo que está conectado desde Colombia. Y señores, brinquemos, señores, a la siguiente parte de este Monday Night Raw. Otro momento sabroso. No olvides de suscribirte, prender tu like, activar la campana y damas y caballeros. Estamos en vivo y directo, damas y caballeros. Y señores, brinquemos al inicio de Monday Night Raw. El inicio de Monday Night Raw fue muy interesante, muy cool. Donde Jey Uso abrió este Monday Night Raw. Para mí, Jey Uso va a ser el ganador de este sábado. Jey Uso va a ser ganador de este sábado. Mi opinión del Money in the Bank. Es mi opinión de yo latino, humildemente mi opinión. Y damas y caballeros, Jey Uso llegó para darle todos la bienvenida a otro Monday Night Raw. Y Jey Uso dice que en Money in the Bank este sábado solo hay una persona que agarrará el maletín. Y no será Carmelo, ni será Char Gable, ni será LA Night, ni tampoco será Andrade. Será Main Event Jey Uso. Juan Camilo, Triple Televisa. Ya tú sabes, Juanca, Triple Televisa. Sigue, amigo, Main Event Jey Uso en el chat. Drew McIntyre ganará el maletín de Money in the Bank con la ayuda del nuevo linaje atacando a Jey Uso. No digas eso, Triple Rosa de Guadalupe. Yes, sir. Y señores, apareció Char Gable interrumpiendo al pobre Jey Uso. Y Char Gable dice que para los que sepan, la palabra Jey ni siquiera existe. Pinche Juan Camilo, Mid Card Jey Uso. No, Juanca, así no. Diatre, Juanca, así no, Juanca, así no. Señores, Char Gable también dice que de hecho, estas dos semanas han sido de un milagro. Que se sobrepuso al ataque de los Y6 y se sobrepuso a perder a su familia y se sobrepuso ante los dos monstruos y logró calificar al Money in the Bank. Puro cine por Char Gable. Puro cine. Puro cine, puro cine, baby. No eat the bank. Salud para Juan Camilo. Puro cine, señores. Puro cine. Char Gable. Y damas y caballeros, continúa la promo. Y Jey Uso dice lo siguiente. Jey Uso dice que, ¿qué haces aquí, Char Gable? Le dice Jey Uso a Char Gable. ¿Qué haces aquí, Char Gable? Ah. Y no acabaron contigo los Y6. Le dice Jey Uso a Char Gable. Y Char Gable le responde, ¿de qué hablas, Jey? Si tú te robaste las luciérnagas. Ellos buscaban a una persona que abandonaban sus familias. Los Y6 deberían ir detrás de ti. Oh, llamó a que Jey Uso abandonó su familia. Oh, shit. Char Gable con directas. Char Gable con directas. Oh, señores. Pinche Char Gable. Char Gable tirando bombas. Pie bombs. Pie bombs. Pie bombs de Char Gable. Y Jey Uso responde diciéndole. Jey Uso dice que no quiere problemas con los Wyatt Six. Y Char Gable golpea a Jey Uso. Jey se repone. Ya Char Gable escapa el Uso Splash. Sigue, amigo. Miniven Jey Uso. Última hora, mi hermano. El manager de Umaga es el nuevo sabio de Solo Sokoa. Spoiler. Oh, what? ¿Qué qué? ¿Cómo así? Armando Alejandro, el ex manager de Umaga. ¿De dónde te sacó ese dato, mi hermano? Hermano mío. ¿De dónde te sacó ese dato? ¿Qué qué? Ay, nuevo manager. Oh, no. Tú estás hablando... ...de Hanze Ali. Este que está aquí, mira. Oh, shit. De verdad. Oh, shit. Se va a poner interesante esto, señores. Se va a poner interesante. Se va a poner interesante. Miren para acá. Miren lo que ellos están hablando. Miren para acá, señores. Ellos se refieren a esta persona que está aquí. Armando. Armando Alejandro. Del año 2006. Armando Estrada. Alejandro Estrada. Mirenlo aquí. El pajarito. El pajarito, pajarito. Esto está muy interesante. Si eso pasa. Cuidado con lo que ustedes están deseando, muchachitos. Cuidado con lo que ustedes deseen. Escuba. Escuba. Armando Estrada. Saludos para amigos Ricardo que están en el chat. Armando Alejandro Estrada. Ex-Man de Dumanga. Eso va a estar cool, man. Señora, hablando. Seguimos hablando, señores. De Monday Night Raw. Se apagaron las luces, señores. El tío Howdy se vino, pendejos. Se apagaron las luces. Saludos para Ricardo que está ahí. Por favor, dime que Drew McIntyre o Aja Dragona calificó al Money in the Bank. Drew McIntyre calificó al Money in the Bank, Ricardo. Señora, apagaron las luces. Y apareció el tío Howdy. El tío Howdy. Es... Bueno. Los Y6. Vamos a ponerlo de esta manera. Los Y6. Llegaron hoy a Monday Night Raw. Y vinieron a buscar a Shaq Gable. Y Shaq Gable estaba buscando cómo escaparse. Shaq Gable fue... Se metió dentro de la fanaticada. Se metió por la agrupación. Y... Shaq Gable miraba por un lado y veía a gente. Miraba por otro lado y veía más gente. Shaq Gable estaba asustado. Asustado. Sin lugar a dudas, señores. Shaq Gable estaba asustado porque él no hallaba cómo escaparse de lo que viene siendo The Wyatt Six. No sabe cómo escaparse. Shaq Gable, damas y caballeros, los desquiciados The Wyatt Six. Y Shaq Gable seguía caminando para escapar y aparecía otro monstruo de The Wyatt Six. Y había una luz. Y Shaq Gable cogió miedo. Qué... Locura. Se iban a violar a Shaq Gable, señores, esta noche. Shaq Gable, señores, dándole relevancia a los Jobbers The Wyatt Six. Exactamente, damas y caballeros. Y justamente cuando Shaq Gable pensó que encontró la luz, no había escapatoria. Nuevamente, un momento tremendo. Un momento hermoso. Shaq Gable en problemas. Y justamente, señores, Shaq Gable encontró una escapatoria, una salida dentro de la fanaticada. Dentro de la fanaticada, Shaq Gable encontró una pequeña salida y logró escaparse. Logró irse. Logró hallar una escapatoria. Shaq Gable se logró escapar de los Jobbers Six. El tío Howdy vs. Shaq Gable, señores, se viene un combate de puro cerro. Y, señores, vimos cuando apareció Nicky, bueno, Nicky Ash, o Nicky, como se llama ella, Nicky, le dejó un paquete a Michael Cole. Nicky le dejó un paquete para Michael Cole. Un paquetico. No sabemos qué tenía dentro el paquete. Le mandó un regalito. Y se apagaron las luces. Y hasta ahí quedó todo. ¡Qué miedo! Damas y caballeros. The Y6. Llegó a tu ciudad. Prende tu like, señores. Activa la campana. ¿Qué te opina en la caja de comentarios, señores? Esto ha sido un momento. El diablo. Pobre Shaq Gable. Sí, mi hermano, Ricardo. El diablo solo ha comido a Shaq Gable. Señores. Uno de mis personajes favoritos, señores. Loomis. Dexter Loomis. Creo que The Y6 lo están trabajando de una manera fenomenal. Creo que hay futuro con The Y6. The Y6 son la nueva cara de la WWE. La nueva cara del miedo. Póngale así. La nueva cara del miedo. Son The Y6. Creo que estos caballitos. Estos caballitos. Tienen un plan oscuro. ¿Quieren acabar con Shaq Gable? ¿Quieren enterrar a Shaq Gable? Hágame un casque match. Un combate de taul enterrando la carrera de Shaq Gable. ¿Qué opina la gente en el chat? ¿Qué opina la gente en el chat? Prende tu like. Activa la campana. Dame ese caballero. Segmento épico. Mucho sexo en este segmento. Tienen mucho sexo en este segmento. Hoy en Monday Night Raw. Un momento picante. Un momento sabroso. Un momento... Que ha sorprendido a mucha gente. ¿Qué te opina de este momento? Que hubo mucho sexo hoy en Monday Night Raw. Voy leyendo los comentarios en el chat. A ver qué dice el chat. Deja ver... ¿Dónde se me fue el chat? Vamos a ver señores el chat. Vamos a ver los comentarios del pueblo. A ver qué el pueblo dice. Comenta, comenta, comenta. Vamos a decir aquí en los comentarios. Te lo voy a poner a Ricardo. Ey yo, ahora sí te gustaría ver el nuevo Silver. No sé si quieres descargarlo después del streaming. Hoy lo vamos a descargar a Ricardo. Claro que sí. Después que yo haga el Money in the Bank. Dice aquí Juan Camilo. Según Michael Cole, es un VHS. Un video. Oh, de verdad. Eso es. De verdad. Michael Cole. Cuidado Michael. Que es un VHS que te quiere... Que es un VHS que te quiere... Que es un VHS que te quiere...